¿Cuánto siento defraudarte? Y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callado No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desdichado Sé que no tendré perdón Pero debes ofrecerme Y me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Para que pide cariño Que no te voy a dar Porque mi destino está Ya marcado Hay en mi vida Otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es de verdad el amor Pero debes sorprenderme Pero debes sorprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Hoy en mi vida Otra vida Otra vida Otra vida El amor de verdad Pero debes sorprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Pero debes sorprenderme Tienes que olvidar Pero debes sorprenderme Tienes que olvidar Gracias.